Bienvenidos a Vietnam Estamos en Lago Digarda Estamos en Gijón Estamos acá en Cappadocia dispuestos a disfrutar del viaje en globo Hasta ahora el viaje fue magnífico Sinceramente todo, todo en orden, bárbaro, nos atendieron muy bien Bueno, es todo muy lindo, son experiencias diferentes Las cuevas son hermosas, las excursiones que hicimos perfectas, el viaje por el Bósforo Fue todo pero maravilloso, soñado ¿Alguna recomendación para la gente que va a venir? Que vengan, que ni lo duden, que no lo duden ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!